El día jueves 23 de marzo pasado a las 11 horas en la ciudad de Santa Fe en el Ministerio de Seguridad el Intendente Doctor Gonzalo Toceli juntamente con Daniel Greta, Responsable Operativo de la Seguridad y el suscrito fuimos recibidos por el Secretario de Seguridad Provincial, señor Marco Romero y por el Subsecretario de Seguridad Provincial, señor Gustavo Pucheta donde se abordaron distintos temas inherentes a la seguridad en la ciudad pero el principal tema tratado fue la creación de un comando radioeléctrico en la ciudad de Sunchale que fue solicitado por la municipalidad ya el 31 de enero del 2022 a lo cual nos han respondido que ven viable por la densidad de población la creación del comando y que a la brevedad nos estarán informando los avances eso por un lado y por el otro nosotros les hemos informado lo que la municipalidad colabora en la seguridad ya sea con la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo el Observatorio de Violencia y Seguridad Democrática y últimamente la implementación del programa Ojo en Alerta que es el programa de participación ciudadana lo que más te lo tengamos Enfim ¡Gracias!